En virtud, amigos, de toda la situación de violencia generada en nuestro país por el no cumplimiento de la norma técnica que ha determinado la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, pues tenemos hoy la visita de la defensora del pueblo, la doctora Gabriela Ramírez. Recuerden ustedes que ya diversos organismos internacionales se han estado pronunciando a la Relatoría de Medios de la Organización de Naciones Unidas y otros países incluso han intervenido a través de manifestaciones, de comunicados por lo que sucede en Venezuela. Y queríamos, pues, la primera pregunta que debíamos hacerle es la actitud que asume la defensoria del pueblo venezolano ante estos pronunciamientos y la pertinencia o no de estos pronunciamientos por parte de estos entes internacionales. Gracias, Daniel. Muy buenos días. Muy agradecida de estar acá. Y es una oportunidad para presentar un informe que ha sido remitido en el día de ayer. Nuestra Constitución le otorga a la Defensoría del Pueblo la facultad de elaborar informes defensoriales sobre situaciones que en materia de derechos humanos se estén desenvolviendo en el país y que sean de especial sensibilidad. En virtud de que a la fecha, ya hace el 25 de enero, se hicieron pronunciamientos públicos por parte de la Relatora Especial de Libertad de Expresión, Catalina Botero. Se ha pronunciado el Secretario General de la OEA, el doctor Insulza, y se ha pronunciado el Comisionado para Asuntos en Venezuela, Paulo Sergio Piñeiro, exhortando primero, Daniel, a que se restituya el derecho a la libertad de expresión, una acepción totalmente falsa, y segundo, el respeto al debido proceso. Fíjate lo siguiente, porque es importante que se conozca el contenido de este informe y que nosotros le hacemos llegar en nuestra calidad de Defensoría del Pueblo de Venezuela y de órgano interno de vigilancia de los derechos humanos. Te lo explico porque las instancias internacionales tienen la potestad de pronunciarse una vez que se hayan extinguido todos los recursos jurídicos internos de solicitud de administración. Que no es el caso actual. Que no es el caso actual. Hoy ni siquiera, hoy jueves, ni siquiera se cumple una semana de que RCTV introdujo un amparo en la Sala Constitucional, pidiéndole a la Sala Constitucional, mira, Sala Constitucional, revisa mi cualidad de prestador de servicios de producción nacional audiovisual. Ni siquiera una semana cumple este recurso, es decir, nuestro Tribunal Supremo de Justicia no se ha pronunciado, pero ya se pronunció la Relatora Especial de Libertad de Expresión, ya se pronunció el señor Paulo Piñeiro y ya se pronunció el señor Insulza. Si son ilegales estos pronunciamientos de defensoras, ¿qué hay detrás entonces de ellos? No calificaríamos de ilegales, los podemos calificar... ¿Extemporáneos, por llamarlos de alguna manera? No son extemporáneos, son políticos. Son políticos. Son pronunciamientos políticos. Porque si tú te pronuncias a priori sobre una situación de derechos humanos en un país, tú estás emitiendo un concepto político, no es un concepto jurídico, porque tú no has revisado nada. Ni siquiera le has dado tiempo a ese Estado a que pueda conocer o a que pueda revisar. Fíjate incluso que esta ley es una norma técnica, es una norma técnica que emana, que se aprueba en el mes de diciembre del año 2009, sobre qué es un servicio de producción nacional audiovisual y por qué se emana esa norma. No es para restringir esa norma semana a partir de que la Cámara Venezolana de Televisión de Suscripción por Cable introduce un amparo en la Sala Constitucional y dice, mira, dime qué es un servicio de producción nacional audiovisual porque no está claro. La Sala dice, en efecto, existe ese vacío y por eso Conatel desarrolla la norma técnica que se inicia, por cierto, Daniel, la consulta en julio. Se abren las oficinas en la planta baja de Conatel, se abre la página www.conatel.gob.v para que todo el mundo envíe opiniones y por cierto, en este informe defensorial les estoy enviando algunas opiniones que recibió la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en la consulta a estas normas técnicas, que son unas normas para explicar lo que, bueno, a mi juicio, la Sala Constitucional detectó el vacío y por supuesto Conatel tenía que emanar la norma técnica. Estaba muy claro, el nombre lo dice, producción nacional audiovisual. ¿Qué es todo lo que se transmita en Venezuela? Que tú prendes la televisión y en tu país tú tengas acceso a esa información. Así es una generalidad de la legislación venezolana que nuestras leyes abrigan a todo lo que ocurra dentro del territorio y me refiero, por ejemplo, en un sentido positivo, igual que la norma, porque la norma es positiva, porque tú tienes que proteger a tu población y tienes que darle todas las garantías en todas las instancias. Cualquier niño que viva aquí en Venezuela, sea colombiano, sea haitiano, sea estadounidense, es abrigado por la LOMNA, la LOMNA no está destinada solamente a los niños venezolanos y venezolanas, la LOMNA abriga a cualquier niño que esté dentro del territorio nacional, que se le debe garantizar educación, salud, derecho a la identidad, y bajo esa premisa se obtienen todos los derechos de los niños. Lo propio ocurre para la información que es divulgada a través de los medios. Estas normas técnicas fueron consultadas desde el mes de julio hasta diciembre, se aprueban y se emanan, no por una iniciativa de Conatel, porque Conatel consideraba que estaba claro, sino a partir de un amparo que introduce la propia Cámara Venezolana. ¿Y quién saca del aire la señal de RCTV? La propia cablera, es decir, la compañía que presta los servicios de cable, cuando detecta que, cuando Conatel le informa públicamente a través del pronunciamiento del ministro, estas empresas no han presentado sus papeles ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que ya tres lo hicieron en el día de ayer, y ya van a ser restituidas sus señales, y se le dice a la cablera, se le da esta información, y la cablera le dice a la emisora, por favor, te vamos a sacar temporalmente del aire hasta que tú te compagines con tu legislación nacional y se pueda conocer a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones cuál es tu cualidad, si eres producción nacional audiovisual o eres producción internacional audiovisual, qué es lo que se le está pidiendo. Puertas adentro, y aparte ya dejando de lado esta elaboración de este informe defensorial que usted nos está comentando, la norma técnica que ha aplicado la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y que usted ya nos comenta fue incluso sometida a debate público, ¿implica per se una violación del derecho a la información, del derecho a la libertad de expresión? La norma técnica específicamente, y el aspecto que más polémica ha causado, que quisiera además pasar a otro tema en este momento, porque esto es el fondo jurídico para explicarle al pueblo lo que está ocurriendo en lo jurídico, es decir, la norma técnica dice, todo canal de cable que tenga más del 70% de producción nacional es considerado un canal de producción nacional, no puede ser considerado un canal de producción internacional, una parrilla que son programas todos producidos acá en nuestro país, entonces es lo que se le está solicitando RCTV, pero más allá de eso, Daniel, esto ha sido utilizado, que es lo que en nombre de la tranquilidad y de la paz he venido acá a denunciar, que es una campaña internacional de descrédito de la institucionalidad venezolana, eso es lo que se está fraguando en este momento a nivel internacional, no es casualidad que la señora Catalina Botero, vulnerando su condición de relatora especial, se pronuncia a priori cuando ella sabe que no se ha ni siquiera pronunciado a nuestro Tribunal Supremo de Justicia, la instancia internacional es una instancia subsidiaria, el señor Insulsa lo sabe mejor que yo, el señor Insulsa lo sabe mejor que yo, que él debe pronunciarse cuando se extinga lo interno, y el señor Pablo Sergio Piñero también lo sabe, pero además se ha pronunciado Human Rights Watch, que se pronunció un mes antes del referéndum presidencial, que se celebró el 15 de agosto, para manifestar su preocupación acerca de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que se pronunció una semana antes, en el año 2007, manifestando su preocupación por el referéndum constitucional de la reforma, que se pronunció un mes antes de las elecciones que conducían a la enmienda constitucional y presentó un informe de intolerancia política en Venezuela y oportunidades perdidas, y que se pronuncia ahorita en el marco de una campaña que se inicia por parte de ambos sectores, el presidente ha dicho en su última presentación que se inicia la campaña admirable, y los sectores de oposición, uno presume que la campaña es sobre una agenda de violencia, fíjate tú, Daniel, hace ayer, creo, o antes de ayer, vinieron unos muchachos aquí, a protestar ante el canal, se desplazó una comisión, los atendió, yo quiero preguntarle al país, ¿cómo fue interpretado cuando la militancia o los seguidores del chavismo fueron a Globovisión? Hasta acciones judiciales se intentaron allí, en ese escenario. Defensora, pero hay un aspecto que tiene que ver un poco con este tema, porque está todo el aspecto jurídico internacional, que usted ha muy bien explicado, y que evidentemente tiene que ver mucho con una injerencia jurídica, a la cual se quiere... Gracias.